Este es el panorama en mi casa, ahora mismo, deshaciendo maletas, ¿vale? Lo tengo todo hecho una mierda, ¿eh? No tengáis cuenta de cosas, pero... ¿Qué pasa, Pepe? Si no lo hagas leer el cariño, pues va a jugar a algún marido. Pues lo guardamos cuando empiece a leer. Así está mi casa. Ahora mismo estoy arreglando la ropa, que es lo que más nos urge. Y eso. Hace muchísimos días que no aparezco, lo sé, lo siento, de verdad, necesitaba un parón. Estoy muy saturada mentalmente. Llevar a los niños al colegio, lo que quieras o no, a ver. Sé que hay personas que se levantan más temprano, sé que hay personas que hacen mucho más que yo, sé que muchas cosas, ¿vale? Pero yo no estoy acostumbrada a tener que levantarme a las 7 de la mañana para llevar a los niños al cole. Corriendo, andando, o sea, corriendo más bien que andando. A las 8 salgo de casa, llego al cole a las 9 menos 20. Me vuelvo a casa, faena, comida, comida que sea para que se pueda llevar mi marido al día siguiente al trabajo. Luego come, bueno, la mayoría de días no como porque los niños salen a las 3 menos cuarto. Otra vez andando para allá, andando de vuelta con los niños, chorreando con el calor que hace. Estoy muy saturada porque no puedo trabajar, no puedo hacer nada. Y hablando de trabajo, ahora de vuelta de Barcelona, bueno, Barcelona, de Tarragona, me han llamado por teléfono para hacer una entrevista este jueves. Este jueves, día 22. Ojalá pueda, ya he amado a mi madre, he llamado a mi madre, la he preparado, le he dicho te necesito, necesito que vengas y mi madre va a venir. Y tengo una entrevista por la mañana, ojalá. Aunque son varias entrevistas, primero una colectiva. Así que, ojalá, ojalá, por Dios, ojalá. Lo necesito, mentalmente lo necesito porque estoy saturadísima. Voy a seguir con mi lío y ahora veremos qué hacemos de cenar. ¿Qué cariño? ¿La tablet? ¿La tablet? Ajá. Saluda. Hola. Y ahora la tablet. Estas fueron algunas de las cosas que compré en el mercadillo de Santa Margarida de Monchus, ahí en Tarragona. Estos plátanos, bueno, plátanos, son bananas, pero bueno, compré bastantes. Estos pimientos que estaban a 1,99€ el kilo. Esto estaba bastante carillo, 1,45€ creo. Y el tomate este, no recuerdo a cuánto estaba el kilo, pero todo me costó 5€ y poco. También compré... Están discutiendo los niños, chicas. Esta sartén. Está remachada. Las mías están para el arrastre. Me dijo el vendedor que le salen muy buenas o no sé qué, vamos. Sabemos que no quieren vender la sartén, pero bueno. Me fíe de su criterio. A ver qué tal. Todas las que tengo son de teflón y estas de piedra. Y mi suegra, mirad lo que me ha regalado. Un aceite de oliva virgen extra para las ensaladas. Para las tostadas. Gourmet. No sé. Hasta que no lo pruebe no sabré qué tal. En internet pone que es un poquito picante o no sé, entre dulce, picante y amargo. No sé, una cosa rara. Lo probaremos a ver qué tal. Y bueno, la cocina la tengo bastante recogida. Lo que pasa es que ahora vengo con una montaña de ropa. Montaña de ropa. Y fuera todo esto tendido del viernes. Así que nada. Voy a ponerles macarroncitos que hice el viernes. Que estaban en la nevera. Y voy a poner a los peques a cenar. ¿Qué pasa, Blue? ¿Qué pasa? No puede tener hambre, ¿eh? Chicas, que ya ha comido, ha bebido agua, le da una chuche. Ha estado tres días solito. Me he regalado un chuchito, solito, solito. Solito, solito. Qué guapo, mi niño. Qué guapo, mi niño. Se ha portado muy bien. ¿Qué, eh, vida? ¿Qué pasa? Acabo de cenar. ¿Sándwich? Lo iba a grabar. Pero es que he hecho un directo a un TikTok. Y me he liado. Me he liado con el directo. Ha habido un montón de gente. Hasta 150 personas. De momento la gente que entra es súper guay. Me gusta. Me gusta. Y hago directos ahí todas las noches. Voy a poner el pijama. O sea, voy a ir a la ducha. Voy a poner el pijama. Me he rascado un ojo. Me lo he dejado todo. La novia de mi cuñado nos ha dado bastante ropa para Eric. Así que él ya se queda apañado para el resto del verano. Ya solo me faltará. El mes que viene, mirad, qué cerdito más mono me regaló mi marido el otro día. Nos lo he enseñado. Cerdito. Me lo regaló el otro día. Que fue al Teddy. Cuando llevó a Alejandro al dentista. Se fue al Teddy. A dar un paseo mientras hacía hora. Y me cogió un cerdito. Súper mono. Súper mono. Y me cogió también una libreta súper mona. Que no la tengo aquí. Voy a enseñar mañana que mi marido si no me regañara. Que ya es súper tarde. Súper, 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 súper tarde. Diez y pico. Casi las once. Y eso me quedará el mes que viene a comprar el ropa. Haría una poquita. Nada, poquita. Y este fin. Tengo cositas tendidas que saqué. Del año pasado. Es un niño agritando. Saqué cosas del año pasado. Que tenía guardadas grandes. Que me dio mi prima. Y cosas que tenía. Y a ver lo que tienen. Haría seguro que necesitará sandalias. Así que le compraré unas sandalias. Y no sé. Poca cosa. Porque en verano llevan poca ropa. Solo quería pasarme por aquí. Que sepáis que estoy viva. Que simplemente estoy pasando por un agobio. Mucho agobio. Tengo épocas. Porque. Esto de estar siempre en casa. Ahora porque el colegio me queda muy lejos. Que si te levantas a las siete de la mañana. Que si a las ocho sales de casa. Llegas a las nueve menos veinte. Del colegio. Nueve menos cuarto. Al colegio. Luego otra vez de vuelta. Otros cuarenta y cinco. Cincuenta minutos de vuelta. Casa. Ropa. Estefanía. Que Estefanía está con la teta. No lo podéis imaginar. Si no habéis dado teta. No lo podéis imaginar. Pero si habéis dado teta. Eso está siendo. Tengo que hacer la operación pañal. Que me la voy a ver. Y me la voy a desear. Luego comida. Tiene que ser comida. Que papi se pueda llevar al día siguiente. Ni como. Y voy a buscar a los niños al colegio. Porque salen a las tres menos cuarto. Y eso. Que. Es un caos. Este mes de junio. Es un caos. Y nada chicas. Que sepáis que me acuerdo mucho. De subir vídeos. Pero. Me he quedado sin ideas. Estoy chof. Por lo de. Todo el día en casa. Y todo eso. A ver en la entrevista de trabajo. Que me dicen. Y. Y a ver. Porque no es ni siquiera para mi pueblo. O sea. Es para otros pueblos. Así que. A ver. A ver que me dicen. Si me cogen. No me cogen. Si. No sé. Y. Ojalá. Por favor. Ojalá. Y se nos arregle un poco todo. Y eso. Aunque va a ser temporal. Tengo churretes en las piernas. Claro. Y nada. Pues eso. Que. No subir a compra semanal. Porque la grabé yo sola. Y no me gustó. No me gustó nada. La verdad es que. Si no. Estoy convencida del contenido que. Voy a subir. No lo subo. Y eso. Que nos. Vemos pronto. En la próxima compra. A ver si compro. Que tener que hacer la lista de la compra. Y todo eso. También. Me pone negra. Pero bueno. Y eso. Un besito. Super super grande. Que me acuerdo un montón de vosotras. Y. Nos veremos. Nos volveremos a ver. En otro vídeo. No. 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 Soleuring. No.